Bueno, vamos a recibir a nuestro primer invitado. A la estrella de esta semana. Yo sé que a él no le gusta que lo de la... Pero es así, Gonzalo. Esa es la estrella de la semana. ¿Qué cosa? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tú estás? ¿Descansaste un poco? Descansé, descansé, descansé. Sí, 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 sí. Vas bajando. ¿Vas bajando? Estoy bajando. Bajando en un sentido literal. Sos el último que baja. Sí, 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 sí. Vos sabés que a mí igual... A ver, vos decíle a Jay Zanatta, si lo ves, que me complica un poco. Porque todo, viste, queda hasta marzo. Sí. Y no sé cómo voy a hacer yo para aguantar hasta marzo. No creo, no creo. Porque le dije a Bruna, le dije, Bruna, no naciste hasta el martes. Ahora... Es chica, pero está... Es mucho, es mucho. Sí, es mucho, es mucho, es mucho. ¿Cuántos años de bajada ya, Gonzalo? Bueno, es todo un tema ese porque no lo tenemos claro. O sea, el concepto como tal, el concepto como tal arrancó con Justicia, cuando estábamos con Salo y con Carlitos. Entonces, después, la música, la gracia de poner música fue una cosa que apareció después. Yo creo que por el 2005. Tengo el recuerdo de la primera canción, cuál fue, como para celebrar ese día. De, bueno, hoy ya está, lo que no hiciste hasta hoy, déjalo para marzo. Y tras la declaración, lo que leía Carlitos, pusimos viva la mama, me acuerdo. Al año siguiente empezamos a poner más música y ahí hay un periodo de nebulosa en que no tenemos claro en qué momento empieza la gente a autoconvocarse, una fiesta que siempre fue espontánea. O sea, no... Sí, siempre. Ni siquiera era... No había un concepto de fiesta. Era como celebrar. Primero fue un fenómeno que un año tuvimos un recuerdo de que generó algo en redes tremendo. Fuimos hashtag a nivel mundial, que fue como un evento muy particular. Capaz que cuando recién empezaban las redes... 2011, por ahí, Twitter. Me acuerdo que fuimos hashtag mundial hasta que se despertaron los chinos, una cosa así, que ahí ya está, te corrieron. Obvio. Pero fue como un fenómeno muy grande en época de Twitter, ¿no? Y después de eso empezó a aparecer la gente de a poquito. La primera vez que pusimos un escenario afuera fue en el 2017. Pero ¿ustedes en ningún momento convocaron a la gente? ¿Ustedes? O sea, en esa primera bajada, digo, yo me acuerdo de la esplanada de Océano. Sí. Que decían, bueno, hoy sí. Sí, nosotros llegamos. No decían, vengan. No, no, jamás. La gente cayó. La gente cayó. Yo tengo el recuerdo de ver a una persona de la esplanada de Océano, para los que no... Sí. Está vidrio ahí en el Panamericano. Ver que venía alguien con un Walkman. Hasta ahí. Se sentó abajo de la palmera con una cerveza. Y empezó a tomar. Y después eran 6, 7, al otro año 40, 50, incluso no había audio abajo. Claro, claro. Habrían los autos tipo La Mosa en Santa Teresa. ¿Tenés identificada a esa primera persona? Lo estamos buscando. Por favor. Lo estamos buscando. Hay que aparezca. Es como una parte... Todo esto ha sido... Ha ido cayendo de casualidad las cosas. Claro. Desde cómo se fue generando la convocatoria, desde la ropa que yo uso, desde un montón de cosas que han sido todas por accidente. Mira cuando te dicen... Bueno, ustedes se imaginaron. ¿Qué nos vamos a imaginar? No, ustedes planearon. No, no hay escenario. Si planeáramos esto, también se conquistaría el mundo yo. Si no hubieran planeado esto, sería lo más... No, acá vamos a planear esto. Se fue dando. A duras penas podemos planificar de un año al otro. Pero pará. Si hoy viene un húngaro, un australiano, un polaco... Ay, ay, ay. Y tenés que describirle en tres palabras qué es la bajada. Y bueno, el concepto es una fiesta de características. Se celebra, es como un cierre de año, donde básicamente el concepto es lo que no hiciste hasta ahora, déjalo para marzo. Y se celebra con mucho color, porque las camisas floreadas se volvieron como una suerte de uniforme. Las flores, la alegría, el baile y el estar reunidos, festejando, tomando algo, en familia. Hay algo que se mantiene, digamos que es eso, de ser una fiesta muy inclusiva, que busca hacer una reunión democrática, digamos, democrática en el sentido de democratizar el ocio, que es una fiesta gratis, entrada libre. Tratamos de ajustar ciertas cosas para brindar la seguridad necesaria para todo el mundo y la gente así lo entiende. Y vamos cambiando cosas. Por ejemplo, este año pedimos, por favor, que no se llevara vidrio y había un control estricto sobre eso, porque es demasiada gente y si los envases quedan ahí, puede lastimarse. ¿Cuánta gente hubo el martes? No tenemos ni idea. Porque yo creo que en ese predio entran unas 65.000 personas y yo no sé si no había más gente. El predio es para más. Es para más. Es para más. 65 había con Fito Paz, creo, el año pasado. Claro, el año pasado. Pero acá había más. Por las fotos parece que había más gente. La verdad, no tenemos gente. A mí eso fue lo que me pareció. O sea, que en Fito estaba vallado, digamos, no estaba como así abierto. Había 65.000 personas y esas fotos son impresionantes. Sí, 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 sobre todo, esto termina temprano, relativamente, acá es una locura. Claro. Termina relativamente temprano, 9 y media, nosotros terminamos, nos parece que es una hora óptima, digamos, donde la gente ya disfrutó, vio un par de shows. Todos pudieron llegar más allá de eso. Sí, bueno. Sobre todo para un martes, ¿no? Claro, y es parte de la cosa también esto de, nosotros jorobamos que es tipo de la fiesta espontánea más grande del mundo, porque en realidad muchísima gente, te enterás ese día, ¿no? Estás haciendo algo y ese día arrancás. Esta creo que es del año pasado alguna vez. ¿Alguna de esas fotos? Porque está el mangrullo en el medio, me parece. Ah, mirá. Y esa torre ahí no estaba este año. Claro, este año estaba como que había un cuadradito. Había un cuadrado más grande. Más hacia adentro. A mí me interesaba... Esta imagen, sí, esto es de este año, este drone, sí, sí. Bueno, las imágenes de drones hacen una maravilla, ¿no? Sí, sí, tremendo, tremendo. Me gustaría saber si en toda la preocupación que ustedes manejan con respecto a la seguridad, más allá de la fiesta, porque evidentemente si pasa algo les van a caer a ustedes. Si tienen asesoramiento o contacto con la Intendencia, con otros organismos que les permitan tener las garantías necesarias. Sí, claro. Yo tuve una reunión que había más o menos 30 personas. Ah, bueno, sí. Me imaginé un par. De la Intendencia... Me quedé corta. Hablas con todos. Bueno, el Intendente estaban todos, convivencia, tránsito, inspección general, prefectura, Ministerio del Interior, Comité de Emergencia, o sea, están... Todos. El Servicio Médico, o sea, sí, por supuesto. Claro. O sea, hay un dispositivo todo armado para esto, la Intendencia además como tal, cualquier espectáculo público vos tenés que tramitar permisos en la Intendencia para poder hacerlo. ¿Tenés que dar la fecha antes? ¿Qué? ¿Tenés que dar la fecha antes? Damos un margen, damos un margen. La Intendencia colabora en eso, conociendo cómo es todas las características de esto, colabora para mantener parte de todo el misterio que tiene la fecha, digamos. Pero hay un cuidado especial en todo esto, hay una coordinación muy grande, porque es muchísima gente que se mueve, entonces sí o sí tenés que... Sí, y aparte en realidad la bajada no puede llover. No, claro. No puede llover, tiene que hacer calor, hay cosas que hay que respetar. Pero nunca va a llover en la bajada. No, bueno, por eso. Es lo bueno que tiene. No, 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 eso sin duda. Claro. La cuestión climática, por suerte, estuvo, la fecha estuvo linda, no, no, el año pasado hizo un poquito más de calor de lo indicado, que eso tampoco ayuda, que bueno, está, porque la gente está rayo de sol, digamos, hay una parte que es de día, de día con sol. Y en los inicios, cuando cayó esta persona que estamos buscando de Walkman con una cervecita, ¿también tenían un margen o era muy espontáneo decir es hoy? No, 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 ahí sí era hoy. Sí, sí, llegamos y decíamos, es hoy. Es hoy, chao. Ya está. Sí, a veces manejábamos un poquito antes, un poquito después, no charlábamos, pero muchas veces era absolutamente espontáneo. Ahora la espontaneidad la restringimos a un periodo de tiempo. Lo que pasa es que también, yo le voy dando, hay gente, este año vino gente de Artigas, Rivera, Salto, Paisandú, del Río Negro para arriba a todos los departamentos. ¿Cómo hicieron? Para llegar a tiempo. La gente de Artigas, gente que a mí me mandó fotos, todo, se tomaron el Omnium, la noche anterior, viajaron toda la noche, llegaron, fueron a la fiesta, se quedan a dormir en Montevideo y al otro día salen de vuelta para Artigas. Tremendo. Nos dejaron unos regalos ahí en la radio. Gente que me ponía, la ubicación todavía en Rivera, me estoy tomando ahora el Omnium. O sea, está, para el que está en Parque de Plata, le decís, bueno, a las 11 de la mañana, cuando en la radio decimos, es hoy, te tomás el Bondi y seas perfecto a la fiesta, digamos, ¿no? Pero, claro, para esa gente... A los que estamos en los medios, o cualquier otra carrera, pero a los que estamos en los medios, uno planifica más o menos los laburos para que pueda andar bien, pero esto vos no lo pensaste. De ninguna manera, ¿no? ¿Qué sentís? Porque uno cuando tiene un logro, como PH, por ejemplo, vos podés decir, bueno, para esto laburé, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sentís cuando estás ahí arriba, ves 70.000 personas? En ese momento es como, de repente caigo en estas cosas más ahora que ahí. Ahí, por ejemplo, es una emoción muy grande. O sea, cuando estuve con Salvador, que es como uno de mis hermanos que me ha dado la vida y en esto es mi compañero de ruta, claro, cuando estábamos ahí atrás del escenario viendo Abú y tres, para nosotros fue como... porque nos acordamos fue el primer concierto que fuimos juntos, el primer concierto de rock en el año 93 cuando presentaron el Maravilla en el Teatro Verano. Tenerlos ahí es como el recorrido de una vida, viste, que se cierra, como ese círculo de la vida que se cierra. Ahí yo no podía parar de llorar, me llenaba de emoción porque para mí es como... son como unos héroes. El año pasado nos pasó lo mismo cuando fue Trotsky, poder compartir esto con amigos. Para mí poder compartirlo, estar en esa cuadradito, darme vuelta de golpe y encontrarme a mis amigos con sus hijos, que son como sobrinos, mi hija con sus amigas, que yo la llevaba de chiquita a José porque yo quería que ella viera eso. Digo, oye, esto, andás a ver cuándo vuelve a pasar algo así. Se termina. Y que ella hoy, con casi 15 años, quiere ir ella con sus amigas, que sus amigos le pidan. Le debes preguntar cuándo es, trabajar. Y verla ahí, ver a los hijos de mis amigos, que los amo, saltando, es como mucha emoción. También se junta con una gran responsabilidad. Cuando vos sos organizador de algo, hasta que no se va el último, yo ahora estoy entendiendo cuando los productores te dicen, se fueron todos, se sientan y dicen. Ahora sí. Claro, es lo que decía Cintia, está heavy, es mucha gente que está ahí. Y pueden pasar cosas que no tienen nada que ver contigo, de repente sí tienen que ver contigo porque vos sos el que convocás. Y yo la verdad, lo único que tengo es un inmenso agradecimiento al equipo, de todos los que trabajamos, es un año de trabajo de esto, que además se va acumulando año tras año, donde los sponsors ayudan mucho, donde hay mucha colaboración de las instituciones del Estado que colaboran en esto, el apoyo que tenemos de la Intendencia, del Ministerio del Interior también colaborando, de Prefectura. Pero a su vez y especialmente de la gente, la gente que va y que tiene un comportamiento súper en una buena ejemplar, ¿viste? Eso es increíble. Porque también entiende, yo creo la gente que si la gente no cuida la fiesta, Claro, la fiesta también se va a terminar. La fiesta no va a funcionar, digamos, ya está, se acaba. Pero en realidad hasta llama la atención que siendo una fiesta que es gratuita, que es entrada libre, el que reúne un mínimo de 65.000 personas y no pase nada. Y bueno, que sea así. Es como... Llama la atención a nivel mundial. Y sí, es como un... es maravilloso y yo creo que es parte también de eso, de esa esencia, ¿no? De la bajada, de esto que vos decías que es un evento democrático, que intenta ser inclusivo, que es como la fiesta de la tirada de la chancleta, que es un concepto para mí maravilloso, pero no deja de llamar la atención también. Sí, nosotros apostamos fuerte a la convivencia y yo sé que en estos tiempos no garpa tanto, en tiempos que la sociedad está cada vez más enguetizada, ¿no? De un lado y del otro. Esto... los viejos oyentes tienen un lugar clave acá. Esos que estaban en la esplanada de Océano, que es el de transmitir el espíritu de esto. Que es juntarnos a celebrar las cosas que nos unen y no las cosas que nos dividen o nos separan. Acá no hay banderas políticas, acá no hay cuadro de fútbol, acá no hay religión. Acá lo que hay es la unión de un día de celebrar todo junto. Bailar y festejar. Hubo una división muy grande hace tiempo. Capaz que no es la palabra división, pero estaba el rockero y estaba el cumbiero. Y acá está todo. Hoy, nosotros el año pasado por primera vez fuimos con Trotsky, que para nosotros es como la banda del programa, ¿no? O sea, sin justicia infinita, la tenés que definir una banda musical. Trotsky, claro. Musical, es Trotsky y Ben Garantz. Y amigos. Y este año fuimos, dijimos, está, vamos por buitres. Es buitres, es buitres. Y la gente te decía, oh, es increíble, ¿cómo? En el momento que terminó buitres y el mismo que estaba agitando con buitres se puso a bailar danza muy duro. Obvio, claro. Pero eso, yo lo aprendí hace muchos años en oportunidad, una vez que nos contrataron así para hacer una transmisión de un festival en San José. Y en el interior, yo ahora estoy, con Sanata voy a muchas fiestas en el interior. Aprendés esa cosa de la democracia y de compartir todos juntos. ¿Qué es lo que tiene la bajada? Claro. Que esto, la gente del interior está acostumbradísima a esto, a que si a mí me gusta el heavy metal, y bueno, me voy a tener que fumar, aunque no me guste, a la banda cumbia, al folclore, y va a venir mi banda heavy metal que va a tener que convivir con los gustos del otro, con el de 80 años, con el gurí de 14, que va a subir el mago en un momento. Porque somos un pueblo y tenemos que aprender a que, bueno, los gustos son de todo, y hay un festival para todos, no hay un festival para cada uno. Entonces tenemos que compartir. Bueno, en ese escenario de buitres estuvo el Fata y Luana, también, antes. Sí, convive, y convive así, y es el espíritu que nosotros tratamos de transmitir y de mantener, que sea algo que nos una a todos y no entrar en cosas que nos dividan. Digamos que, bueno, está, es difícil porque, está, en estos tiempos estamos todo el tiempo tratando de abrazar esas cosas que, esos colores o esas banderas, y que al final terminan generando una diferencia con el otro. Pero bueno, en esta fiesta, por ahora, no está pasando. Ojalá que siga así, nosotros trabajamos mucho para que esto siga siendo así, y bueno. Bueno, Gonzá, yo hace un tiempo, para la radio, hice un trabajo de inventos uruguayos, donde está el Zoom, donde está el Chivito, donde está la fiesta de la nostalgia, voy a tener que incluir la bajada. Y sí, ya está instalada. Bueno, hablando de esas cosas que vi un tuit, el mismo martes, no me acuerdo de qué usuario, esas cosas que, que decía, el año que viene, Olga nos copia la bajada. Uy, atenti. Está registrada. Está registrada. La pregunta, ¿está registrada? Sí, está registrada. Obviamente está registrada en el Uruguay de hace mucho tiempo, y este año la registramos en Argentina. Perfecto. Por las dudas. No, bueno, digo, sería un homenaje maravilloso siempre que sea un homenaje y que no sé. No, claro, no. O que te digan. Claro, por eso. No, no, que te digan no, digamos. Esto, o sea, nosotros, es como todo, el registro de algo tiene que ver con cuidar el espíritu con el cual vos haces ser algo. De eso, lo original. Y bueno, es nuestro, entonces está todo bien que cada uno quiera hacer sus expresiones populares y todo. Pero bueno, nosotros también queremos proteger algo que lo hemos construido con mucho cariño. Y bueno, si algún día alguien lo quiere replicar en otro lugar, bueno, tendremos que charlar, claro. Se conversa. Para mí fue muy lindo, por ejemplo, este año vi entre todas las historias, todavía no me pude poner, es imposible, ¿no? No, debe ser, tu cuenta digital debe estar explotada. No, mi cuenta digital ya la superé, he podido avanzar en la de Sanata, no he podido con la de la bajada. Claro. La de la bajada que la inauguramos hace 10 días. ¿Para qué? Tiene miles y miles de mensajes directos de gente, ¿no? Entonces yo trato de, yo siempre soy de contestar y de leer y de, si encuentro algo, ya sea una crítica, un comentario, por lo positivo o por lo negativo. La verdad que es abrumadora, pero abrumadora, es casi insignificante los comentarios negativos. Pero también hay que tomarlos en cuenta. Pero hay unos brasileros que todo en portugués cuentan de la fiesta. Y está buenísimo, porque es un relato de todo lo que vivieron y de qué se trata y está muy bueno. Y sin duda también hay Argentina. Y una amiga que trabaja en comunicación, que es actriz, estuvo y decían, esto en Argentina es muy difícil porque en Argentina lo que reúne esto es el fútbol o eventualmente la política. Después es muy difícil porque, está, es una sociedad que está muy... Bastante dividida. Sí, muy dividida. Es complicado, ¿no? Tenés que... no es difícil. Pero bueno, hay experiencias en otras partes del mundo. Yo qué sé, en Copacabana, el año pasado, o este año, ¿no? Tuvo a Madonna y juntaron 4 millones de personas en Copacabana. Y debe haber divisiones también en Brasil. También, sí, claro. Y hay que encontrar 4 millones de personas. Calculo que debe haber problemas también en Brasil, digamos. Pero creo que esto puede tener todos los condimentos para volverse como una fiesta de la ciudad también. De la ciudad y que albergue y cobije a gente que venga, como ya está pasando de otros departamentos, a celebrar también y que sea algo... Una marca uruguaya, González. Sí, sí, ¿no? Ya es parte. Ya es. Ya es parte. Felicitaciones. Gracias. Hablando de éxitos, no solamente sos uno de los creadores y principales cabezas de la bajada. A mí me pusieron el creador. Yo sé que es algo bastante... Sí, es colectivo. Colectivo y que a vos te gusta destacarlo. Pero otro de los éxitos es PH. Sí. Que hoy tenemos PH. Hoy tenemos PH, un precioso programa. Viene Florín Cinfante, Carolina Domínguez, Leo Lorenzo y Pinocho Rutín. Va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo. Sí, sí. Estamos muy contentos. Se está yendo muy bien este año. Esos cambiecitos que hicieron creo que fueron muy exitosos. Sí, sí, sí. Para aportar un montón. Hicimos algunos cambios. Estamos trabajando... Hay otra productora trabajando. Y a veces también cuando pequeños cambios, la mirada externa ayuda a corregir algunas cosas, a mejorar cosas. También un programa que yo estoy sorprendido, digamos, porque yo no sé bien qué temporada es. Pero este es el quinto año. No sé bien qué temporada porque creo que se unifica... Ya tuvimos esta discusión. Sí, sí. Pero son cinco años, digamos, en un país que, digamos, no es que tenemos una generación de figuras permanentes. Digamos, todo el tiempo. Y este año, bueno, acotar con cuatro invitados, que es suficiente, está bien. Permite que cada uno de los invitados hable un poquito más. Poder hacer más consignas, que eso ayuda a la variedad también. Porque lo que nos pasaba antes que al ser más invitados, las consignas a veces eran como... Teníamos poquitas consignas. Entonces, cuando querías acordar, ¿viste? Se te iba volando con tres consignas y a veces podías girar todo. Te perdías cosas, ¿no? Ahora hay como una mayor variedad en las consignas, en las historias. Y nosotros estamos muy conformes. Creemos que hay momentos del ciclo con historias muy lindas. Sí, claro. Intercambios muy lindas, que para nosotros han sido muy enriquecedoras. Intercambios muy lindos. El programa pasado tuvo un intercambio para nosotros muy emocionante y muy respetuoso. Entre lo que contaba Les Puntones y Fossati. Estuvieron un intercambio muy interesante, digamos, ¿no? A partir de las creencias, de las vivencias de lo que pasó a Alejandro. Con su hijo. Fue como muy emocionante, pero a su vez un intercambio que para nosotros fue muy enriquecedor. Y este programa está muy bueno también. La verdad, yo disfruto mucho. ¿Qué es lo más lindo de hacer PH? Y bueno, la verdad que el hablar, el poder hablar, digamos, el que vos puedas tomarte el tiempo para escuchar. Creo que hoy vivimos cada vez más en una cosa de la mediatez, en donde todo tiene que ser muy rápido, todo tiene que ser muy ágil, todo tiene que estar en segundos de algoritmos que te condicionan. Entonces, todo tiene que encajar ahí. En PH es un espacio donde nos juntamos cinco personas. Tenemos una previa, vamos charlando, te vas ablandando, vas compartiendo experiencias. Es esto, lo que pasó el programa pasado, ¿no? La vivencia de alguien que le tocó pasar una experiencia durísima, contar esa experiencia de vida, para compartir, para que otros que de repente pueden atravesar algo parecido o lo mismo, no se sientan solos, que vean qué le tocó atravesar a esa persona. Y pueda cruzarse eso con, bueno, qué creencia puedo tener yo cuando me pasó algo tan jodido en la vida, cómo me cuesta mucho creer en más allá, en un Dios, y cómo una persona muy creyente te puede dar una visión e intercambiar a partir de esto con otro y hablar, digamos, justamente, en un intercambio, en no estar a los gritos, estando... Sí, sin prestar atención, sin estar escuchando plenamente. Escuchar realmente al otro, ponerse en el lugar del otro, creo que también ayuda a salir de prejuicios y preconceptos. Me parece que el programa también tiene eso, ¿no? En decir, bueno, está, capaz que yo no comparto lo que vos decís, pero bueno, también hay que ponerse en tus zapatos. Y como conductor, ¿qué es lo más difícil? A mí lo que más me cuesta como conductor creo que muchas veces es las charlas colectivas, digamos, porque en este, que es siempre, la otra parte, la parte de las consignas y todo eso, a mí es casi como yo siento como si me lo hubieran hecho, un traje que me lo hubieran hecho a medida. A mí me cae muy cómodo eso, me siento muy cómodo en esa posición. Es como, para mí es muy sencillo. La otra parte, porque la idiosincrasia nuestra, del espacio con muchos invitados, no es como otra parte del mundo que tienen, miremos a Argentina, de repente que es el espejo más fácil, donde el intercambio y la charla se da naturalmente. En nuestro país es como que estamos acá nosotros cuatro. Esperamos. Cuando termine él, de repente dijo algo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no me voy a meter en lío, estoy en la tele. Los uruguayos somos así. Entonces, no hay como, y generar esa cosa de conversación requiere como... Un entrenamiento capaz. Sí, un entrenamiento y también de la complicidad de los otros. Y a veces también hay como una cuestión de, bueno, también nosotros tenemos nuestra forma de ser, entre comillas, hay esto de cómo somos los uruguayos. Entonces, hay muchas veces nosotros construimos nuestra identidad en muchas cosas en oposición a cómo es, cómo funciona en Argentina, de repente. Entonces, si no vamos a estar conventillando acá, no vamos a andar alborotando. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dice, pero yo no digo nada de repente. ¿Viste o no voy a venir? No tengo ganas de pelear. No, no vamos a pelear. Entonces, vos, viste, estás a tres días de las elecciones, no pasó, pero estás a tres días de las elecciones, y bueno, dicen, che, yo de política no quiero hablar. Ah, ¿me matás? No hablamos. Muchas veces es como que específicamente queremos evitar el tema de discusión. Hay un tema polémico en ese momento. Y bueno, yo de esto no quiero hablar. Y, Gonzá, sin dar nombres, ¿hay alguno que no te la remueve? No, no, no. A veces te pasa que un invitado, de repente, vos, te puede pasar que venga algún invitado en el cual vos confiabas en que esté más arriba, más participativo, de repente, o decís, va, este va a poner la cuota de humor, y ese día te vino como mucho más reflexivo, más para adentro, más introspectivo. Pero que eso también ayuda a que el resto se ponga en ese mismo lugar. Claro, ¿viste? Conocer otro perfil también de esa persona. Sí, sí, sí. Lo más, a veces, complicado puede ser alguien que te acapare, digamos, ¿no? Porque cuando alguien acapara, apaga el resto. Claro. El arte ahí es tratar de que no se te apague ningún invitado. Sí, sin hacerlo sentir mal, ¿no? No, claro, pero si yo veo que ahí Mariano, no contestó una, no contestó dos, a la tercera lo tengo que ir a rescatar, porque si no, él ya se me quedó afuera del programa, ¿viste? Es tipo, yo estoy escuchando a los otros, siento que yo no, ¿para qué voy a hablar? Bueno, entonces, ahí hay, pero por suerte, por lo general, yo ahora no recuerdo que nos haya pasado ese tipo de situaciones, digamos, ¿no? Es como que es un programa donde la gente también no, no, entiende que es una construcción colectiva. Es casi como ir armando el programa entre todos y es donde hay momentos que yo soy figura y también momentos donde soy fondo. Entonces, bueno, yo dejo que el otro tenga su protagonismo también. Incluso, si vos pasas, hay como ahí como una suerte de latiguillo, de vos, paso en todas, vos que... Claro. La persona que, viste, que no pasa nada, digamos, porque... Puede pasar que pase en todas. Entonces, no, la verdad que se hace muy fluido, muy dinámico. Es un programa que a mí me gusta mucho hacer, estoy muy contento de hacer. No, no, a veces en esto de la comunicación hay momentos que hay trabajos que vos los disfrutás más, hay notas que vos las disfrutás más, menos, ciertos roles que te tocan que te sentís más cómodo y en otros no tanto, como en todo trabajo. Hay veces que te toca hacer cosas que no te gustan del todo. Yo me siento orgulloso de hacer este programa, digamos. Qué lindo. Me siento orgulloso. Siento que hacemos un aporte realmente con las historias que contamos. Totalmente. Y estoy muy contento con todo el equipo, con 10-14, como estuve antes con Metrópolis, pero con 10-14 ahora del trabajo que hacemos, me gusta. Yo creo que hay mensajes, pero antes, tengo dos preguntitas, ya hablamos de la bajada, ya hablamos de PH y ahora quiero hablar con Gonzalo. ¿Cómo estás a nivel personal? Muy bien, muy contento, muy feliz. Creo que fue un muy buen año para vos. Vos viviste cosas que me imagino que cuestan muchísimo sanar y creo que este año, no sé, por lo que he visto, fue un muy buen año de justicia, que pasaron un montón de cosas, PH, una bajada exitosísima. ¿Cómo estás vos con todo eso? Yo estoy, profesionalmente me está yendo bárbaro, personalmente me está yendo muy bien también. Yo estoy muy contento. Ha sido un año de un montón de cosas muy lindas que me pasaron. Estoy cerrando un año genial, digamos, de todo punto de vista. Estoy muy contento, muy contento, la verdad. Qué bueno, me alegro. Y la última que tenía para hacerte es, viste que este año, que fue un año electoral, muchos comunicadores pasaron a la política. A la política. Vos estás un poco vinculado con algunos aspectos políticos. ¿Te imaginás en un futuro haciendo política, partidario, político? No sé, yo soy una persona de izquierda de toda mi vida, que tengo uso de razón. Mi acercamiento a la política voy, vengo, siempre apoyo de un lugar del que puedo dar una mano, cuando siento que puedo dar una mano. La verdad, no sé, no me lo he planteado. A mí me está yendo muy bien y disfruto de cada cosa que hago. Entonces, no es algo que yo en estos momentos me imagine ponerme a hacer. A mí me gusta mucho, esto de la bajada tiene algo que ver con eso. A mí me gusta mucho el vincularme a la comunidad, en hacer cosas que estén buenas para aportar algo para la sociedad en la que estoy. Siento que lo estoy haciendo desde otro lugar. En algún momento lo quise hacer desde un consejo vecinal, que fue como el octavo círculo del infierno para mí. Consejo vecinal para la gente que no conoce. Bueno, funcionan, digamos, te votan los vecinos. Y está, fue un lugar para mí, lo sufrí un poco, muy trancado para hacer cosas. Yo estoy acostumbrado a otras dinámicas. No es algo partidario eso. Sí, sí. No tiene colores políticos. Pero la verdad, yo estoy muy bien haciendo lo que estoy haciendo ahora. Me siento muy feliz haciendo esto. Un programa de tele que me gusta. Me gusta lo que hago en la radio, en stream. Me gusta lo que me está pasando con Zanata. ¿Estás disfrutando de eso? Estoy disfrutando de eso. Estoy contento, digamos. Tengo una vida personal que la disfruto mucho. Quiero cuidar mis afectos también de la política, que es un ambiente bastante jodido. No sé si quisiera meter a la gente que amo en esto, ¿no? En este lugar. ¿Has tenido propuestas políticas o todavía no? Porque yo estoy segura que van a llegar en algún momento. Bueno, en algún momento me han ofrecido. Pero yo me quería mantener ayudando de ese lugar, digamos. Del lugar en que he estado hasta ahora. Pero la verdad que yo estoy muy bien en esto. Y no sé si realmente, capaz que en algún momento, más adelante, me seduce, me entusiasma. Encuentro el lugar, encuentro el qué. Pero bueno, esto siento que es muy lindo lo que estoy haciendo. Lo estoy disfrutando. Siento la política como un lugar muy hostil, digamos. Es como los que hacemos esto, nos gusta que la gente nos quiera, ¿viste? Y en la política te quiere un montón de gente y otro montón de gente te dice cosas horribles. Y ya a mí me lo dicen por expresar mi sensibilidad al respecto de lo que hago, de lo que voto. Desde el mayor respeto que tengo para los que no piensan igual que yo, digamos. Y tengo amigos de todos los partidos. O sea, pero ya te tenés que fumar, ¿viste? A veces unos niveles de violencia muy salados. Ni me imagino, ¿viste? Estando ahí. Estar expuesto ahí. Estar en la cocina. No sé si tengo la piel para eso, ¿viste? Se entiende. No sé si. Se entiende. Chicos, ¿podemos leer dos mensajes cada uno? Dale. Bien, me encanta. Me gustaría arrancar con este. Me parece muy especial. Dice, buenas tardes, felicitaciones a Gonzalo. Y decirle y agradecerle de parte de todos los emprendedores y vendedores de comidas rápidas que gracias a las bajadas le solventaron y crecieron sus ventas ese día. Varias familias agradecidas. El pelado Marcelo, dice. Bueno, me alegro. Me alegro mucho por esa gente que me... Otra. No sé en qué lugar empieza a controlar la intendencia porque hay ciertos controles. Claro. Pero la verdad que es una buena... Nos pone contentos que un montón de gente haga la semana, digamos, porque se mueve, ¿no? Los boliches del parque Rodota. Claro. Creo que están explotados ese día. Sí, sí. O sea, esto es una fotografía. Mirá, estuve en la bajada. Realmente tremendo. Una anécdota. En un momento, en el grupo que estábamos, uno de los chicos empezó a agitar haciendo referencia a un cuadro de fútbol. En ese momento, otro le dijo, tranquilo, amigo, esto es una fiesta familiar. Qué bueno. Claro. Hay ahí un control y hay una cosa generacional. Hoy me contaban un contexto de una foto que me mandaron. Dice, mirá, la que está ahí es una señora de 60 años. Sí, ahí va. El marido tiene... Es el que está al lado, tiene 57. Está el tío, que no sé qué. Las que están abajo son las hijas de ese que está ahí. Era una foto, todo un cuadro familiar de gente. Hay gente que va con sus niños pequeños. Tremendo. Y creo que eso también ayuda a entender que vamos a ubicarnos. No, vamos a ubicarnos. No podemos pasar por arriba del otro. Se puede. Claro. Por aquí dicen, pasé por la puerta de un local el día de la bajada y decía, hoy cerramos temprano, nos vamos para la bajada, por más empresas como esta. Sí, sí. Sabemos de varias que hacen eso. Sí, claro. Que piden, que cierran antes, que dejan ir a la gente. Sí, sí, eso está buenísimo. Te afrontaste porque aparte de argentinos y brasileros, dice Zúnica. La bajada de Zúnica. La han visto amigos y familiares desde Italia, desde Mallorca y Estados Unidos. Esta, por más bajada. Qué bueno. Bueno, este año nosotros, fue la transmisión por Twitch, fue por YouTube, también fue por un canal de TV Ciudad, por una de las señales de TV Ciudad. Es impresionante la cantidad de mensajes que llegan de todas partes del mundo. Yo ahora estaba intercambiando con un compañero, un amigo, digamos, yo lo conozco de muy chiquito, nos conocemos, ahora está viviendo en Alemania y me dice, vos, la emoción, son esos momentos que te dan ganas de volver. ¿Qué hago acá? ¿Por qué no estoy ahí? Claro, está viviendo en Alemania, gente que la sigue en condiciones que no tienen nada que ver, que están de repente con 10 grados bajo cero, gente que nos sigue en Polonia, que tenemos un montón de gente que está ahí increíblemente, en Varsovia, acá en Cracovia, no sé dónde más. Dicen, vos, con 10 grados bajo cero, con 5 horas de diferencia, estoy mirando ahí, viendo eso. Pero así, de todas partes del mundo, es impresionante, es tremendo, es tremendo. Gonzalo, me tengo que volar a la tanda, muchísimas gracias, que sigamos éxitos y ese momento profesional y personal tan lindo que se lo merece. Bueno, gracias, gracias. Bueno, abrazo para vos, Gonzalo, entonces. ¡Gracias!